Así es señoras y señores, estamos aquí desde la hija de Cuauhtémoc en esta gran inauguración. Mi nombre es Uriel, así que estaremos acompañándote en esta noche. Vamos a dar un rol, por así que un lugar más para visitar. No te me muevas, esto es Alto Voltaje. El aire de Cuauhtémoc para todos ustedes, señores y señores, bienvenidos. ¿Cómo surgió esta idea de hacer un lugar tan innovador, tan diferente? Porque tenemos música de todo, ¿no es así? Así es, mira, el concepto viene desde la Ciudad de México, de cantinas y botaneros. Nosotros, siempre habíamos tenido la inquietud de traer este nuevo concepto a Cancún, porque no existía. Hay algunas cantinas que ofrecen algunas cuestiones, pero bueno, nosotros somos y nuestro eslogan es un nuevo concepto en Cancún, ¿no? En cantinas y botaneros. Aquí podrán encontrar todos los días botana de unas 6 de la tarde, gratis. Lo que pidan, trago, bebida, cerveza, la botana va por parte de la casa de unas 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde en adelante, viene todo lo que es snacks. Va a haber una carta muy amplia de snacks para venta y venta, obviamente, de bebida, muy buena. Los fines de semana va a haber una excelente carta tanto de mar como de tierra. Es una excelente carta que creamos, especialmente con el concepto de las cantinas de Ciudad de México, ¿no? Que son un boom y son un éxito. Bueno, chequen nada más la cantidad de gente que se dio cita y esto nada más es hoy, el primer día. ¿Qué será después? Así que aquí los vamos a estar esperando todos los días con esta comida riquísima. Ya pasamos a la cocina, ya fuimos a la barra y ya vieron la calidad que ellos están ofreciendo. Así que vénganse para acá a la hija de Cuauhtémoc. ¡La hija de Cuauhtémoc! ¡Gracias!